Pernota por los barrios Tenía apartamento parado a todo ser La suerte de un viabazo me lo dejó apurado Perdido en el misterio del mundo y sin saber Carro viejo, dos paquetes con muchules barriletes Va quedando tu armazón Escuchar lo que te digo Vos sabés que soy tu amigo Puedo darte mi opinión Date vuelta, una el mundo Vos sabés que soy profundo Cuando me pongo a tallar, no man ya El escolazo, esta fue la bronca al mazo Al ponerte a barajar Anda por campichuelos, corta patrín virano Que pueda que el camino no te haga tan pesado Estás hecho siempre, te quedas poco al rato La vida siempre es justa Y darte pa' que la perra de una estreña La sigue consumiendo Y sos el prototipo que va escrupiendo amor Perdiste en la memoria Lo ves, te estás ocurriendo Corta patrín virano que vas a estar mejor Carro viejo, sos paquetes con muchules barriletes Va quedando tu armazón Escuchar lo que te digo Vos sabés que soy tu amigo Vos sabés que soy tu amigo Puedo darte mi opinión Date vuelta, una el mundo Vos sabés que soy profundo Cuando me pongo a tallar, no man ya El escolazo de esta escuela bronca al marco Al ponerte a barajar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!